¡Oídme! Acaban de comunicarme una noticia sorprendente. El rey Jaime ha sido expulsado de Inglaterra y el trono lo ocupa ahora el rey Guillermo. ¡Viva el rey Guillermo! Para mí, esto cambia el curso de mi vida. Para vosotros, igual que para mí, significa que ya no sois esclavos, que hemos vuelto a tener un hogar y un país. Para los que seáis ingleses, es la oportunidad de luchar por la tierra en que nacisteis. Os propongo que entremos en Port Royal y se lo arrebatemos a los franceses. Aquellos que no seáis ingleses, tendréis que contentaros con luchar por el Capitán Blood. ¡Sí! Y por el botín que encontraréis en los barcos franceses. ¡Sí! ¿Estáis dispuestos a luchar? ¡Sí! ¿Tenemos una bandera de guerra inglesa, Hazor? Tenemos toda clase de banderas de guerra, incluso la capa morada de una dama. No, espera. Cuando un león inglés se adentra en una madriguera de zorros franceses, debe lucir una cola de zorro. Hiza la bandera francesa. ¡Sí, señor! Mantén fijo el rumbo, Wolf. Sí, pig. Vigila el timón, Jeremy. A la orden, señor. Sitúa a los hombres, Chester. ¡Voy! ¿Os satisface esto, Lord Willoughby? Por completo. ¡Todos a sus puestos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.